...con la capitulación de los ingleses... ...culminamos los actos... ...del 225 aniversario de la gesta... ...sin duda, tanto la tertulia de amigos del 25 de julio... ...como los recreadores de la gesta del 25 de julio... ...han hecho un gran trabajo... ...y celebramos... ...el 225 aniversario de un acontecimiento... ...militar y social... ...que fue fundamental para que Santa Cruz se convirtiera... ...en la capital que es hoy... ...hasta el año que viene.